No sé por qué me gusta así tenerte tras mi espalda Pintándome palabras tú Estate quieto y ven aquí Eres como un niño grande Manejando un tanque de papel Y que todo esto tan solo es un vendaval Y me haré cometa Y que todo esto tan solo es una canción Y caeré rendida No sé por qué me gusta así Que nadie sepa lo que es Saltándome las reglas voy A imaginarme un día más En el porche de cualquier motel Y hacer cosquillas Manejando un tanque de papel Y que todo esto tan solo es un vendaval Y me haré cometa Y que todo esto tan solo es una canción Y caeré rendida Cuando pasas cerca Es difícil respirar Y si te veo temblar Sé que estás igual que yo Dos burbujas de jabón Que no paran de subir Y este es un nuevo Big Bang Este es nuestro Big Bang Y que todo esto tan solo es una canción Y que todo esto tan solo es una canción Que todo esto tan solo es una canción Y que todo esto tan solo es una canción Gracias por ver el video.